Sí, lamentablemente yo creo que hoy queríamos ganar, eso era a lo que veníamos, todos teníamos la mentalidad de que podíamos sacar un buen partido, lo luchamos, lo trabajamos, pero al final ellos hicieron un buen partido, un partido serio y no logramos ganar. Era un momento donde estábamos intentando irnos al ataque para hacer otra anotación, una jugada donde nos desconcentramos un poco y perdimos las marcas, pero bueno, son cosas que pueden pasar en el fútbol, había que estar atentos para intentar levantarnos de ese golpe y bueno, lo intentamos, pero no nos alcanzó. No, en ningún momento nosotros pensamos bajar los brazos, eso no es lo que queremos, yo creo que queremos luchar hasta el final, quedan 38 puntos, los queremos ganar todos y yo creo que nosotros no somos un club ni un equipo que se caracteriza por bajar los brazos, vamos a luchar hasta el final e intentar llegar con las mejores opciones posibles. Yo creo que todos los partidos desde que inicia la temporada uno se juega la liga, no se pueden dejar puntos, vamos a jugar contra ellos, que es un partido bonito, un partido difícil, pero queremos ganar como de lugar. Nosotros sabemos que es complicado, pero la fe no la perdemos en ningún momento, no queremos llegar al final y decir, bueno, bajamos los brazos, no, eso no es lo que corre por nuestras venas, vamos a ir a luchar, a luchar estos 38 puntos y vamos a intentar ganarlos todos para ver qué pasa al final. Es complicado, yo creo que cuando estamos de visita los equipos también están motivados, están en su casa, corren un poco más y hacen un buen trabajo, yo creo que el Málaga hoy hizo un trabajo serio y no es fácil, nunca llegamos a ningún lugar pensando que vamos a ganar fácil, hay que luchar los partidos y hoy está demostrado. Está claro que todo lo que no fuese sumar de 3 en 3 obviamente es negativo, sobre todo por cómo estaba la liga y después de habernos puesto por delante en un partido que estaba siendo bastante complicado, pues una pena no sacar más de un punto de aquí. Sí, está claro que se ha puesto un poco más difícil, hemos dado de nuevo un paso atrás y eso pues no va a quitar que el Madrid siga luchando por la liga, aunque siendo realista pues ha puesto aún más complicado. Bueno, si lo supiéramos pues obviamente pues intentaríamos por solucionarlo, está claro que el fútbol tiene eso, quizás en la primera parte no hicimos mérito para estar por delante y el fútbol pues tiene eso, que te puedes adelantar en el marcador a pesar de no estar haciendo un juego brillante y en la segunda parte cuando más estábamos dominando el partido pues te empatan, son cosas que surgen en este deporte y nos deben servir para aprendizaje. Bueno, cada rival y cada campo pues es un escenario distinto y bueno, todo no sale siempre igual, está claro que nosotros siempre intentamos jugar de la mejor manera posible, hay veces que no sale y después pues también tuvimos ocasiones para matar el partido y en otros partidos lo hemos sabido hacer, en este no y al final pues acabas pagando que cualquier fallo pues te cueste los tres puntos. Nosotros seguimos manteniendo la máxima confianza en nuestro entrenador y estamos encantados con él, veníamos de entrenar una semana muy buena y veníamos con ganas de intentar llevarnos esos tres puntos, no ha sido así pero a olvidarlo y a pensar ya en el siguiente. Cada partido y cada competición requiere el máximo y nosotros pues obviamente vamos a luchar por las dos.